¡Hola! 22 años, no se cumplen todos los días, por eso este sábado 20, les dejamos. El sábado 20 de septiembre, 22 años de Coyote, campana en la perilla de la diversión, el sábado no se puede perder, la gente única, los precedentes, los deportes, 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 y en vivo, por Uruguay, la más grande, Caribe con K, por Argentina, la más grande, supermercados, va a terminar el precio, el sábado y su fiesta bonita, son los 22 años del templo, y te vamos a sorprender, gracias a todos los que tuvieron, el sábado 20, Coyote, en muchos años, una vez el partido, el Chocomate. ¡Gracias!